Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi papi, ay arriba y arriba, ay arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ya no soy marinero, ya no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán.